Chano, ¿tú sabes de dónde le salió esta maleta? ¿Esta maleta? Es la primera vez que la veo. ¿Qué tendrá dentro? No sé, ni idea. Déjame acercarme, a ver. ¡Chonita! ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasó? ¡Qué bonito! Es la madre de Chona que está ahí dentro. ¿Qué hace la madre de Chona dentro de la maleta? Yo qué sé, a mí me pregunta. ¡Anda, eso va a ser cuándo Chona la facturó en el aeropuerto! Mira, ¿y por qué no la facturamos nosotros y la mandamos por un lugar lejano? Sí, sí. Más allá del hierro. Bastante más allá del hierro. Va a ser que no, ya no. ¡Lanita! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Que me persigue! ¡Que me persigue! ¡Corre!